Esa es la actuación más denigrante que ha tenido un gobernador de Nuevo León. Y sí pienso que tenemos al peor de todos. Porque no solamente es el más corrupto, es el más negligente y es el más cínico. Esto de irse no es novedad. Siempre lo ha hecho, ustedes vean. Siempre que hay un problema, se va. Van caminando, les dicen, cobro de piso, no vas a la escuela. El maestro se regresa, no dice nada porque tiene miedo a ir con las autoridades, que las autoridades están cooptadas también por el crimen organizado. Y entonces no estudian, cierran la escuelita y los niños ya no estudian. Los que todavía tienen ganas de ir o pueden ir a estudiar. Después de que se baja Biden, es el momento de unirse. Y yo creo que eso es una muestra de lo que deben de hacer los partidos en todos lados. La unión ante todo, estén de acuerdo o no estén de acuerdo para poder sacar esta elección. Kamala Harris es una mujer muy preparada. Sí creo que le puede dar, mínimo le va a dar un muy buen dolor de cabeza a Donald Trump. Bienvenidos a Mesa para Cuatro, el tema sonado. Adiós Biden, hola Kamala, Kamala Harris, que yo creo que aquí se parece un poco a lo que pasó en México del bastón de mando, porque todavía no es la Convención Demócrata, que es del 19 al 22 de agosto. Todavía no es, todavía no son las mini primarias que tendrían que ser algo abierto para escoger al posible candidato que reemplace a Joe Biden. Pero Joe Biden, cuando ya dijo adiós, le dio la bienvenida a Kamala y la endorsed, como dicen allá, la apoyó. Y por ende, muchos delegados, etcétera, apoyaron a Kamala. Y a la fecha, Kamala ya reúne más de 1.900 delegados que la apoyan. Y con eso ya puede ser la candidata. Entonces, la narrativa ahorita en Estados Unidos está concentrada en Kamala, cuando por mucho tiempo, y está el rumrum que si Michelle Obama iba a poder ser candidata demócrata, que tenía todas las de ganar, sacaron varias encuestas en donde Michelle superaba al nombre de Kamala Harris. Pero sin embargo, Michelle Obama, en su momento, dio varias entrevistas en marzo, y justo antes también, por ejemplo, una Oprah Winfrey, diciendo que la gente que está en política tiene que sentirlo en el alma, ejerciendo la política, y que ella no lo sentía en el alma. Entonces, muchos tintes por ahí, como que Michelle decía, no, yo voy a seguir en lo mío, y no necesariamente voy a ser la siguiente, o a lo mejor ve que el tiempo aún no es. Pero fuera de esto, yo sí me pregunto, a ver, en poco tiempo, en 24 horas, Kamala Harris recabó 81 millones de dólares, 81 millones de dólares, y esto del Partido Demócrata como apoyo, esto, varias publicaciones en Estados Unidos han cuestionado cómo el Partido Demócrata se está acabando su propia tumba. ¿Por qué? Esa es una de las aristas, yo ahorita abro la conversación, de que con este miedo de que Trump ya hizo la convención, ya está ya lo del posible asesinato que transcurrió en los pasados días, etcétera, todo esto, el atentado, todo esto ha hecho que el Partido Demócrata corra, y luego, luego, apoya a Kamala, y luego, luego, porque si no, se les va a, cree que se les van a ir de las manos, pero para muchos, esto es un error. ¿Por qué? Porque Kamala a lo mejor no es la mejor opción, hay otros que están alrededor, y ahorita ya están platicando hasta, ¿quién va a estar al lado de Kamala? Que ellos también hubieran podido ser candidatos, como un Shapiro, como un Newsom, este, Whitmer, entonces hay varias personas que pueden ser candidatos y que no lo están haciendo abierto, y que el bastón de mando lo trae Kamala Harris, como aquí lo tuvo Sheinbaum, me recordó un poco a todo esto de Brad, este, a Dan Augusto, etcétera, pero el presidente se fue directo con una, entonces, bueno, abro la conversación, no sé si esto es lo que hubiera querido Estados Unidos para una mujer por primera vez posible presidenta, porque es así como un segundo plato, entonces, bueno, aquí abro la conversación, Indira, traes aquí las palabras, dilo, dilo. Lamentablemente, esto, el contexto en el que emerge una candidatura presidencial de Kamala Harris, que sin duda es necesaria su voz y su liderazgo para el mundo, eso hay que reconocer siempre en una mujer, pero la circunstancia es totalmente, está llena de vacíos y de ausencias que se supone que el Partido Demócrata debería de empujar. Para empezar, lo que acabas de decir, una opción de segundo plato, de segunda mesa. Si no hubiera sido ella primeramente empujada por su propio partido, estaríamos contando otra historia, porque hoy, a cuesta arriba, que es el reto de ella, casi, casi personal, porque dudo mucho, al menos esa es mi apreciación, que Estados Unidos, así, con todos los negativos que tiene el Partido Demócrata, con todos los retos también a nivel global, con una apuesta de riesgo, porque es todo o nada, o se consolida como la nación libre que es, o simple y sencillamente se va a pique y está emergiendo China, está, digamos, poniendo mucha atención en el mundo. Entonces, pues esta candidatura es prácticamente accidental. Y es una pena, porque se supone que la agenda demócrata que trabaja el empoderamiento de las mujeres, las comunidades afrodescendientes, que no hay que olvidar, toda esta, digamos, agenda, se cae desde el momento en que tú eres una segunda opción, y no la primera. Y vas contracorriente en una, pues, en una carrera desigual, por decirlo así, porque aunque hayas reunido esta cantidad estratosférica en pocas, en pocas horas, al final no dejas de ser la que invisibiliza su propio partido desde el origen y ya desde ahí despierta dudas, si realmente es ella la que apoya o más bien es un dedazo, al típico dedazo, rompe la agenda demócrata. Exacto. En todos los sentidos. Sí, sí, sí. Entonces ya el saque es de duda para la gente en Estados Unidos. Y por más que ella, ella es carismática, ella tiene su, digamos, su estilo de ejercer su liderazgo, por más que lo podamos reconocer, yo sí pienso que va a destiempo. Va a destiempo. Totalmente. Y yo creo que eso que dices tú, Inera, es muy cierto. De segundo plato a destiempo. Entonces yo creo que esos calificativos ponen a Michelle como, no le voy a entrar. Porque Barack Obama incluso es de los que no ha apoyado oficialmente a Kamala Harris, estando del lado de Joe Biden. Ha dicho, hay que esperarnos a toda esta elección abierta de mini primaria, que es por como se debería dar las cosas, pero no se están esperando. Se lo están haciendo tal cual, así como, siento que a bote pronto, todo rápido, desesperados. Y yo creo que Michelle y Barack han hecho tan buen papel en lo que se refiere a ser políticos demócratas, que dicen, a ver, yo me salgo de este circo, ¿no? ¿Tú, Peggy? Fíjate que ayer estuve leyendo, no recuerdo dónde, en el tema de Obama, creo que ya apoyó lo de la candidatura de Kamala. Hasta donde yo le hice en abierto. Lo poquito así que estuve leyendo sobre el tema. A mí, en lo personal, me hubiera gustado más una Michelle Obama, porque creo que es la única que tiene la capacidad real, o lo que muestran las encuestas, de ganarle a Trump, ¿verdad? Por arriba del 50%, y él lo deja alrededor de un 30%. Sin embargo, lo que está haciendo el Partido Demócrata en Estados Unidos, yo sí, al contrario de mucha gente, siento que es lo correcto, tienen que mostrar unidad, van a destiempo, bajaron al candidato presidencial que tenían. Faltan cuatro meses, ¿no? Entonces, tienen que mostrar unidad, unirse, ayudar a su candidato o futura candidata para poder hacer el mejor papel posible. Entonces, yo no veo mal lo que está haciendo ahorita el Partido Demócrata después de que se baja Biden. Es el momento de unirse, y yo creo que esa es una muestra de lo que deben de hacer los partidos en todos lados, ¿verdad? La unión ante todo, estén de acuerdo o no estén de acuerdo para poder sacar esta elección. Kamala Harris es una mujer muy preparada. Sí creo que le puede dar, mínimo le va a dar un muy buen dolor de cabeza a Donald Trump, ¿verdad? Ahorita está a dos puntos abajo en las encuestas. Sin embargo, es una mujer que ha mostrado en los años, su currículum lo dice, ha sido la mejor. Sí, es en trona. Es en trona, es la primera fiscal. Pero de vicepresidenta no mostró mucho. Fue la primera, digo, la primera fiscal de distrito, mujer de San Francisco, de California, de color, la primera vicepresidenta de color, senadora. Viene de Oki, un lugar muy conflictivo en California. Entonces yo creo que ella tiene la capacidad, si sabe capitalizar todo esto, tiene la capacidad de poder unir a todas estas personas que todavía están muy indecisas en qué va a pasar. Recordemos que al contrario de muchos países, en Estados Unidos la gente que es demócrata, es demócrata de corazón, lo traen en la sangre, así como los republicanos. Entonces a ellos no los mueves y se van a unir, así como los republicanos se unen, por un candidato como Donald Trump, aunque es un candidato que ha mostrado no una, sino mil veces. Ahora, eso que dices tú de la unidad es muy cierto, pero sí he leído muchas opiniones en Financial Times, New York Times, lo que sea, hasta New York Post, que no es una publicación así que digas tú, súper conservadora. Aquí el punto es que hablan de una guerra civil interna. Es una guerra civil demócrata en donde unos creen, como tú dices, la unidad, ta, ta, ta. Y otros dicen, se tardó muchísimo Joe Biden en bajarse. Todo se está haciendo muy rápido y le estamos dando las cartas a Donald Trump súper puestas. ¿Por qué? Porque Donald Trump ya sabía que si Joe Biden se bajaba, Kamala Harris iba a ser la segunda. Entonces, muchos están diciendo, ¿por qué no le movemos las cartas de otra forma? De hecho, Sorkin hace un editorial, el que hizo The West Wing, muy bueno, poniendo, es que le pudimos haber movido, le podemos todavía, obviamente es una opinión y no es real. Le podemos mover las cartas a Trump metiendo a un Mitt Romney, que es un republicano antitrumpista, por así decirlo, como diciendo, vamos a jugármela más todavía. O sea, de una forma en donde Trump de verdad tenga miedo a decir, ay, no sé ni por dónde. Aunque dicen que con Kamala, pues, ya se la sabe por dónde va un poco. Entonces, no sé aquí, ¿qué opinan ustedes? Sí, porque la polarización se va todavía a exacerbar más. Lo que pasa, pienso, es, cambiaron la ficha, pero no cambiaron el juego. Y ese es un problema, digamos, en política, porque cuando los políticos son muy predecibles, obviamente tu adversario sabe que incluso le es conveniente, porque puede polarizar todavía más el discurso. Entonces hay gente que dice, bueno, la ventaja de Kamala es que ella es una mujer afrodescendiente. Bueno, todavía más, ¿sabes? Entonces le das más argumentos y el problema también va a ser esta cuestión de la polarización. Es una sociedad que debe de tomar una postura radical, tanto de un lado como del otro. Entonces el juego del poder se va a poner muy intenso, pienso, y otra vez nos deja ante la incertidumbre de qué es lo que puede pasar. Pero al no cambiar el juego, como dices, o sea, al no, vaya, si ya vas a hacer un dedazo, hazlo bien, hazlo bien, pero no se está haciendo bien, desde mi apreciación. O sea, es un dedazo desesperado, es un dedazo donde sacas la carta de forma inmediata y tu adversario ya sabe quién va a ser la carta y sabe perfectamente cómo contraponerla o ponerla en una esquina. Y tercero, si esto, si no cambias el juego, pues no cambias nada. Y entonces Trump sigue estando en la delantera y va a marcar el debate, la agenda y el ritmo de las elecciones. Totalmente. Y para concluir, pues creo que también se están yendo por lo seguro, porque, por ejemplo, dicen que estos fondos, en donde ya recabó Cámara récord de fondos, si se hubiera movido de otra manera el juego, esos fondos se hubieran judicializado de otra manera, las leyes, las cuestiones legaloides hubieran perdido todos estos fondos, todos estos apoyos. Entonces, eso también afectaría al Partido Demócrata. Entonces, son varios factores, varios aristas que creo que hay que poner sobre la mesa, pero sí, creo que en este momento, Trump es el número uno de los focos del Apprentice. Él se la sabe. Todo este show mediático se la sabe por dónde. Y le dieron más carnada. Y con esto de Michelle están otras bambalines, porque hasta la fecha Michelle ni siquiera se ha pronunciado de nada. La gente hace encuestas. Pero ¿y Michelle dónde está? Michelle no está por ningún lado. Más que Barack, pues ahí una o dos que otras cosas ha dicho, pero a través de Barack solamente me dijo que no tenía ningún interés de regresar a la arena política. Sí, por eso, pero exacto, exacto. Pero la gente la ha pedido. Es así como, sí me siento en un programa así como de Apprentice. Pues queremos ver a la que no sale. ¿Y dónde está Michelle? ¿No? ¿Y dónde está Michelle? Pero esos criterios de cuidar tu carrera política están muy bien planteados desde el momento en que el Partido Demócrata está en su mayor encrucijada. Michelle no va a salir. No va a salir. Y eso lo haría cualquier mujer inteligente. Por eso regresamos al primer punto. Sí que, bueno, estamos en la era de las mujeres y hay que reconocer los liderazgos y Kamala tiene sus resultados también personales. Pero, digamos, viene a ser la imagen de un partido que hoy está roto y que no le ha dado resultados a la gente en Estados Unidos y que está en una esquina puesto con los contraargumentos de una persona que pues nada más anda con un cerillo en la mano y que cualquier cosa la puede quemar, pero no tanto incluso por la forma y como dice las cosas, sino porque la realidad es que el Partido Demócrata le está quedando de ver a la gente. Entonces, pues Kamala viene a ser ese segundo plato en una circunstancia que, lo siento mucho, pero cualquier mujer inteligente no va a salir a perder. No. Yo me esperaría un poco, yo sí le tengo más fe a Kamala Harris. Creo que es una mujer que tiene todo, sí sabe capitalizar esta oportunidad que tiene y que puede hacer un muy buen papel o gran papel como presidenta de Estados Unidos. Si tú pones a Trump o me pones a Trump o a Kamala, siempre voy a preferir a Kamala o a cualquier otra persona, yo creo, en este tema, porque ese hombre, inclusive ayer las declaraciones de él de es perversa y tonta, bueno, esos no son argumentos, esos no son argumentos para decir que es una buena candidata o no es un buen candidato y yo creo que, pues, el pez cae por su propia boca y si Trump sigue haciendo lo que está haciendo, pues lo único que está haciendo es ayudar a Kamala en su candidatura o a quien vaya a quedar después de la convención de Mock. Esperemos que en algún punto las mujeres no sean platos de segunda mesa. Esperemos. Se rompa el pacto patriarcal, porque tanto en Estados Unidos como en México sigue habiendo pacto patriarcal. Entonces, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Entonces, esperemos que nos prueben lo contrario. Sí. Esa cartulina que dejaron en una escuela primaria en Coatzacoalcos, Veracruz. No, no la vi. No la vi. No la vi. Pero decirle a la gente que no hay que dejarse intimidar. Y por si fuera poco, en el tema educativo, parece ser que la estrategia ahora es la extorsión. Esta semana la Universal sacó un súper reportaje, se los recomiendo, en donde habla de las extorsiones de gente que la ha vivido, maestros que las han vivido, padres de familia que lo han vivido. Entonces, esta cuestión de extorsión parece ser la estrategia educativa que ahora se enfrenta México cuando 6.4 millones de niños y jóvenes que representan el 18% de la población no estudian, no van a la escuela. Ahora, añádale esto de la extorsión, menos van a ir a la escuela. ¿Y a qué me refiero con la extorsión? Van caminando, les dicen, cobro de piso, no vas a la escuela. El maestro se regresa, no dice nada, porque tiene miedo a ir con las autoridades, que las autoridades están cooptadas también por el crimen organizado. Y entonces, no estudian, cierran la escuelita y los niños ya no estudian. Los que todavía tienen ganas de ir o pueden ir a estudiar. Entonces, añádanle esto a que Mario Delgado ahora va a ser el secretario de Educación Pública. Entonces, yo sí me pregunto, ¿en dónde estamos parados en el futuro de México? Que lo hemos tocado muchas veces en esta mesa. ¿Nos está llevando? La fregada, la chingada, como sea. O sea, de verdad, o sea, se nos está yendo en las manos esta cuestión educativa. ¿Por qué? Porque está en manos del crimen organizado ahora. Y no es de ahora, sino de tiempo atrás. Entonces, abro aquí la conversación porque yo sí creo que no es justo para los niños, para los jóvenes que aún quieren ir a estudiar y pueden ir a estudiar y para los maestros y padres de familia, que el crimen organizado ahora ponga el punto sobre la guía en lo que se refiere a la educación. Indira. Es una tristeza lo que está pasando. De por sí, los maestros han sido objeto del secuestro de los propios políticos, de los sindicatos, de los partidos, de la gente que abusa del poder. ¿Son un grupo? Pareciera que no, porque en algunos espacios se piensa que los maestros también, juegan un juego perverso y que no están dedicados a educar, sino a tener ganancias de pertenecer a la nómina gubernamental más importante que es la de la Secretaría de Educación Pública. Pero yo pienso que al contrario, los maestros han estado silenciados y violentados durante mucho tiempo en este país. y la gota que derrama el vaso, porque sí pienso que esto va a cambiar también algunas cosas, es la injerencia del crimen organizado. Es muy delicado lo que acabamos de conocer. Deberíamos estar en un escándalo, porque no es posible que si de por sí les pagan mal, tienen una gran responsabilidad, a veces sin las condiciones de infraestructura para hacerlo. Obviamente no hay que decir que pobrecitos si son víctimas, porque de cierta manera son un gremio muy, digamos, consolidado en algunos objetivos que se plantean sobre todo políticos. Pero ya de ahí a pasar que para educar, para hacer tu trabajo, tengas que rendirle cuentas al crimen organizado, entonces, ¿en qué país estamos viviendo? O sea, eso es súper delicado. Los del pollo y los de los refrescos y los de las tortillas tienen que dar el famoso cobro de piso y tienen que entablar conversaciones con el crimen organizado. Bueno, de cierta manera hay un escudo que tiene que ver con el comercio y con los negocios y con ciertas operaciones comerciales. Pero, ¿los maestros? O sea, ¿en qué momento llegamos a esta impunidad y a este país donde tendríamos que entablar ese tipo de relaciones y conversaciones? La verdad, es disparatado lo que está sucediendo. Dicen que son doscientos noventa y nueve carpetas de investigación, ¿sí? Y doce por derecho de piso. Se me hacen pocas porque son, yo creo que las que, los que se atreven a ir, a denunciar, y las que no, Peggy. Y Nuevo León es el segundo, primero es Oaxaca, Primero Oaxaca, luego Nuevo León, Baja California y Guerrero. En denuncias. El tema, aparte de delicado, es, pues yo creo que es, como dice aquí, una crónica de un crimen anunciado, lo hemos estado viendo, les han dado, pues, todo, como en la plaza, en todos los aspectos, este gobierno al crimen organizado. Están metidos en el sector salud, están metidos en la educación, están metidos en infraestructura, en lo que tú quieras, lo ves. Se convierte imposible a veces en vivir en comunidades y nadie hace nada. El presidente en mayo sobre este tema dijo, no se dejen intimidar. Ese fue el mensaje a los padres de familia. no se nada. No se dejen intimidar y ese es el mensaje a los padres de familia y a los maestros. Les están cobrando de 250 mil, según lo que leí. Imagínate. 250 mil pesos a un millón de pesos. Es, es totalmente ridículo. ¿Cuál es el fin de esto? Pues que dejen de ir a trabajar, que dejen de ir a estudiar y que gana, tú que ganas como país, pues un país no educado es un país fácilmente manipulado. Claro. Lo hemos dicho aquí. Fábrica de ignorancia. Exactamente. Entonces, ahora bien, no es un problema de esta administración tal. Tenemos muchos años en que hay una decadencia en el tema educativo en México y que realmente nadie le ha puesto... Bueno. No, bueno, pero... Iba a decir, no le he puesto atención, pero se me fue la lengua para atrás. Es con toda la intención, ¿verdad?, de poder llegar a eso. Pero sí son muchos años atrás, Pegui, pero dijeron un poco porque este gobierno, o sea, sí son muchos... O sea, que se ha dejado negligencia en la educación, pero ahorita este gobierno per se está consciente de lo que está haciendo. Exactamente. Está consciente de que esa es su estrategia para seguir ganando como están ganando. Exactamente. Ignorancia, pobreza, no educación. Entonces, digo, el resultado está que María Delgado va a ser el secretario de Educación Pública. Exactamente. ¿De qué me hablan? Entonces, esa parte a mí sí me... Y por eso me pongo así. Luego me ponen... ¿Por qué hablo? Pues sí, me importa mucho porque no puede ser que los niños y jóvenes de nuestro país están en manos del crimen organizado y el secretario de Educación Pública también está apuntado de ser un presunto criminal. Claro. O sea, entonces, él no tiene ni... Es más, está reprobado para ser secretario de Educación Pública. Ahora... Ni siquiera puede dar el ejemplo. Entonces, ahí también caemos en una cuestión de pues, no eres ejemplo en tu casa, ¿cómo vas a decir no al crimen organizado? O sea, ¿cómo vas a poner orden en una estrategia fallida? No puedes poner orden en eso y recordemos que parte de esto es para escuelas públicas y privadas, no es solamente escuelas... Es de acuerdo a la investigación del Universal. Esto se está dando en las escuelas públicas y privadas y dices, ¿dónde están las denuncias? Pues también es el miedo. El miedo de las personas. Hace rato lo mencionaste, son 299 carpetas de investigación que se han abierto hasta el momento. Sin embargo, debe de haber muchísimo más, pero ¿tú te atreverías? O sea, mi pregunta es, no te dejes intimidar. Como te dice el presidente, ¿qué haces tú como ciudadano? ¿Qué esperas tú como ciudadano si estás viendo que las autoridades están coludidas, los gobiernos están coludidos y aparte las personas que te tienen que responder? Ese es el mensaje que te envían. No entiendo ni cómo estamos hablando del tema a la mesa. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos? Como tú dices, Indira. Sí, insisto en que el tema es súper delicado porque abrirle la puerta al crimen organizado quiere decir que entonces quienes nos gobiernan son delincuentes. o sea, para mí ese es el sinónimo. Sí. ¿Y con qué confianza puedo acudir a una autoridad para denunciar? ¿Pero con qué confianza le puedo escuchar al presidente decir que no me deje intimidar y que no tenga miedo? Si él es el primero en abrazarlos en lugar de castigar lo que se supone que por ley es un delito y lo consecuente lo desastroso que va a ser en seis años porque además la gente decidió por el gobierno en morena es de otros seis años. Imagínate. Entonces imagínate que ahorita hay niños que tienen seis años a los doce que se supone que deberías por lo menos saber leer, escribir, hacer cuentas. No, no vamos a tener esa generación y son la generación que después nos va a gobernar. Exacto. Qué fuerte eso. En manos de quiénes estamos. Sí. Entonces, cuando tú piensas en el futuro, cuando nosotros estemos más grandes, ¿no viejitas? Más grandes. Ya viejitas. ¿En manos de quién vamos a estar? De todo un sistema sostenido en el crimen organizado. O adoctrinado. O sea, van a ser dos vías, o adoctrinado o sostenido en el crimen organizado. Entonces, entonces, cuando escuchas, ¿verdad? A personajes que lo dicen con todas sus letras y con mucha pasión y exacerbación que lo que México necesita es una guerra contra los cárteles, pues también por eso la gente empieza con mecanismos de defensa y de violencia. Exacto. O sea, vean hasta dónde, a qué punto hemos llegado. Que, por ejemplo, hace muchos años en Michoacán, por eso se hicieron las famosas estas, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Las autodefensas. Las autodefensas. Las autodefensas. Y una cosa te lleva a la otra. Buen punto. Una vez que estás teniendo como delincuentes a quienes te gobiernan, teniendo injerencia con el crimen organizado y no teniendo educación, pues entonces, ¿qué te queda? Tomar las armas. Está bien delicado. Está súper delicado. Qué delicado. Y los tenemos metidos en todos lados en la agricultura también, lo vimos con el tema del aguacate de Michoacán. En las iglesias. ¿Cuántos sacerdotes han levantado la mano de...? Y ellos mismos se ponen a dialogar con los criminales, con los delincuentes. O sea, estamos de veras en una tierra de nadie en donde el presidente parte en su mañanera en estos días, dice, yo no sabía del tema, sobre el tema este del universal. Yo no sabía, pues que lo, por favor, que le pasen un algo. No se acuerdan que en mayo habló de... No se acordó que en mayo habló del tema en una de sus mañaneras. Sí. Cuando le salió de esa manta, él le tocó... Él fue el que tocó el tema. Buen punto. Y dijo también que no sabía nada, pero que no se... Fue cuando dijo que no se dejara... Por esto votaron. Por esto votaron. Y entonces creo que hay que replantearnos muchas cosas porque la educación, más allá de todos los juegos políticos, es algo primordial para que el país siga adelante. aunque no queremos hablar del gobernador y su esposa, hay que... De veras que yo... Están imparables, pero no imparables en... Imparables en la lista de cosas que hay que seguir levantando la mano porque, a ver, mientras ellos se van de vacaciones y tienen un descanso, que lo pueden tener si quieren, pero no con esta desfachatez de andar de un lado a otro. Nueva York primero supuestamente de trabajo, pero luego tocan tierra y ahora supuestamente están en las Europas, en Europa. pero, a ver, aquí hay una lista y aquí la apunté porque no puede ser que sigamos con esta lista y ellos todavía estén como aquí no pasa nada, descaradamente. A ver, empezamos juicio político, los terrenos, las impugnaciones antiéticas, los contratos que van y vienen al despacho del papá Samuel, las crisis hídricas, la de seguridad, la de transporte, la van aumentado tres veces al metro, el, el, o sea, a ver, podemos hacer una lista interminable, pero, ¿se creen protegidos? ¿se creen? No sé. Ahora, el Consejo Cívico ya levantó la mano y dice que quiere que le digan, por, que le diga a Samuel cómo se enriqueció, que explique todo lo patrimonial, etcétera. por fin levantaron la mano, por fin alguien levantó la mano, porque hasta ahorita todos estaban callados en Nuevo León. Entonces, aquí abro la conversación porque tenemos un gobernador que sube redes sociales de, ya me voy de vacaciones, ahí les dejo el Estado, voy a estar al pendiente, Navarro se encarga. A ver, señor gobernador, tenemos una lista de cosas que le competen a uno a usted y venía escuchando ahorita en la radio a una mamá llorando porque su hija de 12 años desapareció y que las autoridades no le respondían, etcétera. No hay estrategias de muchas cosas, desapariciones, seguridad, lo que usted diga y a usted deja encargado el Estado. Indira, ¿qué opinas? Siempre es de lo mismo, cuando está en problemas se va y segundo acto se toma una selfie bonita. Esa es la actuación más denigrante que ha tenido un gobernador de Nuevo León y sí pienso que tenemos al peor de todos porque no solamente es el más corrupto, es el más negligente y es el más cínico. Esto de irse no es novedad, siempre lo ha hecho, ustedes vean. Siempre que hay un problema se va y quién sabe cómo le consiguen estar en el foro donde ni siquiera él tendría que estar o como es en este caso va a pasear. Que yo pienso que obviamente los políticos también tenemos derecho a tener espacios de descanso, pero no en momentos en donde se te está acusando y donde el Estado te necesita porque así te eligió como gobernador. O sea, no eres cualquier funcionario público ni cualquier político y entonces eso amerita a que tus espacios de descanso los tengas en tierra firme y esta tierra que es Nuevo León debería de tenerle 24-7 trabajando por esos problemas. Entonces, lo que sí pienso es que está acabando su tumba porque este tipo de actitudes Nuevo León no las va a perdonar. No se las perdonó a Medina no se las perdonó al Bronco menos se las va a perdonar a Samuel García. Yo no sé cómo va a salir de esta. Tú eres la gente más despierta. Sí, por supuesto. Porque sí da coraje. A ver, si se desaparece tu hija que es un sentimiento y digo, yo espero que... No, yo oí a la mamá ahorita en la radio y yo decía y la de cerrar algo, etcétera. Todo lo que ha pasado últimamente. No, se desaparece tu hija, no tienes agua en tu casa, estás esperando dos horas para que pase el transporte público, estás respirando en la peor calidad del aire. O sea, al final alguien debe de hacerse responsable y se supone que por eso tenemos al poder ejecutivo para que se haga responsable. Entonces, sí pienso que la gente hoy está descontenta, tiene coraje, puede estar evadida, puede estar en su mundo si tú quieres. Pero viene el 27 y yo esperaría que el pueblo de Nuevo León se acuerde que ya lo hizo anteriormente. ¿Qué pasa el 27? Pues va a haber elecciones, vamos a cambiar. No sé si el juicio político avance para octubre, como hay muchas voces que dicen que probablemente le podamos hacer el juicio político en este caso específico al Congreso y que eso pueda traer consecuencias en la medida en la que él pueda, digamos, entregar el gobierno. pero sí pienso que para el 27 está ahí su tuba, ahí está acabando. Él solito, tú una vez dijiste, ¿cómo te decía tu abuela? Que solitos se exponen o solitos... Se exhiben. Se exhiben. Les voy a decir algo más escatológico, espero que no estén comiendo nada, pero mi mamá decía que la caca flota sola y es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Toda la vida es muy feo, pero es verdad. A ver, lo del DIF, lo del DIF, eso que acaba... O sea, eran 14, son 14 contratos por 820 millones de pesos a Don Cacahuato, que... O sea, todas las triangulaciones estas por el arco del triunfo, por el arco del triunfo. O sea, es que no es tanto eso, Marcela, yo creo que como ciudadanos estamos cansados de ver todo esto. No es la primera vez ni va a ser la última. Es un cansancio tremendo estar viendo esto en las noticias y que no pase nada. ¿Verdad? Y ellos mismos lo saben y por eso se van de vacaciones, agarran sus días, ponen tierra de por medio, regresan y... ¿Y qué pasa? Con las denuncias, con las autoridades, nosotros podemos aquí decir y hablar del tema y hacer... Pero realmente, ¿qué... ¿Cuál es el actuar de las autoridades ante este tipo de corrupción o de corruptelas que existen? O sea, ¿cuándo vemos que un senador o un gobernador o un expresidente... Que rinda cuentas. Realmente rinda cuentas. Entonces, si tú te vas a sentir realmente la ciudadanía, es como una más del montón. O sea, otra vez, si estamos enterados, si te cuesta en la elección, estoy de acuerdo con Indira y con lo que dicen ustedes, si cuesta en el momento de las elecciones, 2027 lo va a cobrar. Había mucha esperanza en Samuel y en Mariana cuando entraron a este gobierno y ellos solo se han encargado de ir acabando con eso, ¿verdad? Con el actuar del día a día. Ni siquiera es de un solo escándalo, sino todos los días sale algo más. Sin embargo, a mí en lo personal a lo que me gustaría ver es cuentas claras que rindan como pide el Consejo Cívico. O sea, ¿de dónde viene a aclarar este tema? Ahora lo van a hacer. Este patrimonio. Y si realmente es así, qué bueno, qué padre, si es algo lícito. Pero si no, si no es un tema lícito, ¿cuál va a ser el actuar de las autoridades ante esta situación? Porque no es una. Tú mismo lo dijiste, el DIF, los terrenos. Ahora también tenemos un problema de seguridad tremendo en Nuevo León. Es increíble. No puedes ir a las comunidades fuera de la zona metro, inclusive dentro de la zona metropolitana. Pero es imposible transitar ahorita en las comunidades rurales de Nuevo León. Es una tristeza que la gente se esté yendo de sus casas como lo que pasó en Oaxaca. Ahorita no ha habido un pueblo entero aquí en Nuevo León. Pero no tarda. Porque ya empezaron la gente a ya salirse de sus hogares por este tema. Ahora también en el tema este que hablaban ahorita de la niña, de ese ralbo, que es una tristeza este niño. Y no nada más en eso. Cuando tú estás buscando a una persona, hay un familiar de mi suegra que tiene desaparecido más de un mes. ¿Un familiar de tu suegra? Un familiar de mi suegra. Al día de hoy, las autoridades no han intervenido en su búsqueda y todo. Es una persona que está enferma, que necesita ayuda. Entonces, ¿quién? emitieron una alerta ámbara en un principio, pero es un batallar hasta el momento para que las autoridades pongan atención. Es como, ay, bueno, es un adulto, es una persona con bipolaridad. Entonces, no hay atención al ciudadano. Y es una frustración de la familia, bueno, con sus recursos, el estar en esta búsqueda, ¿verdad? Qué impotencia. Y ahora imagínate con menores de edad. O sea, cuando con menores de edad tiene que ser en el momento. Es una impotencia tremenda. Entonces, todos estos temas son los que te debería estar poniendo la atención el gobernador Samuel. ¿Qué es, Carlos? Deberían estar poniéndole toda la atención al mundo porque eso es lo que le duele a la ciudadanía. A mí no me duele que sean de vacaciones que si no de vacaciones es más que bueno. No, no, a ver, ponemos lo de las vacaciones. A mí lo que me duele que es el tema de seguridad, el tema del día a día. Pero ponemos lo de las vacaciones, se pueden ir a China si quieran, a Europa, donde están. Pero aquí el punto es, a ver, la frivolidad, la falta de liderazgo porque un buen líder, un buen líder no se va en estos momentos. Exactamente. Es cuando más te necesito, ¿verdad? Es como, ay, la empresa no sé qué, me voy, o sea, vámonos al yate, no sé, o sea, no. Ahorita es cuando más te necesito. Exactamente. Entonces, ahorita que te necesito es cuando necesito que saques la casta para reír. O el papá, es como un papá en una casa. Exacto. No, mis hijos están desvalados, no hay estrategia de nada, yo me voy de la casa, no hombre, yo no puedo con este mugrero. Así es como lo leemos los ciudadanos. Es como, hay una lista de pendientes, una lista gigante de pendientes, pero yo la selfie me voy a Europa. Vámonos. No, y lo que acabas de tocar es muy importante, que son los pactos de impunidad. Sí es cierto, lo hacen porque lo pueden hacer, porque está permitido. ¿Por qué? ¿Tú crees que habla y lo se está protegiendo? Porque incluso Andrés Manuel, a ver, utilizó la bandera para llegar a la presidencia diciendo que iba a encarcelar a Peña Nieto. ¿Y dónde está Peña Nieto? En Madrid. Firmándole el libro. O sea, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes la vida, viviendo su vida? ¿Y qué pasó con él? Entonces, claro, es la falta de consecuencias las que nos tienen hartos, que no existan consecuencias. Y tienes mucha razón, Pegui. No debería de pensarse que Samuel García está acabando la tumba para el 2027 porque nadie lo va a querer en ningún puesto. En ningún. No. Es que deberíamos de tener a Samuel García en la cárcel. Con lo que estoy diciendo, estoy diciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque por más que yo le quiera encontrar lógica de cómo compraron un cerro, no una casa, un cerro, de dónde están tanto dinero desviado y triangulado y que llega al despacho del papá. O sea, perdón, pero ¿se requiere demasiada investigación para eso? O sea, es en serio lo que estoy diciendo. Por menos Medina y el bronco pisaron la cárcel. Por menos. Y ante la duda, a la basura. Y si las autoridades no están haciendo nada es porque seguramente hay un pacto de impunidad. Y ahí sí, entonces, el clamor ciudadano es importante porque mientras los políticos no se vean contra la pared porque es una demanda social, no van a hacer nada. ¿Para ti crees una demanda social? Porque yo sí tengo ahí una duda de mucha gente que pregunta ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que está haciendo Consejo Cívico porque hasta ahora salen también la comunidad de representantes de la sociedad civil a decir, oigan, ¿nos pueden rendir cuentas? Pero es que ya estaríamos en la plaza pública todos los domingos. Sí. Porque es nuestro derecho, es nuestro dinero, no es de ellos, es nuestro dinero y entonces lo delicado del asunto es este, mientras nosotros no estemos denunciando esto, que por más humilde que pueda parecer una voz, no deja de ser una voz que cambia el destino de cómo deberían de ser las cosas y a lo único que le tiene miedo un político, se los digo yo que estoy adentro, es a la voz de la gente, es a lo único porque tal parece que mientras haya pactos impunitivos, unidad de autoridades que lo investiguen, es más, que ni siquiera se cuestionen cómo es que pudo comprar un cerro Samuel García. Sí, 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 sí. ¿No? La fiscalía tomando un café. Sí, sí. Este, bueno, pues al menos que haya gente que diga, oigan, es mi dinero, es mío y necesito saber dónde está y si está en un lugar que no sea salud, ciencia, educación, seguridad, transporte, etcétera, esa gente debería estar en un lugar. Gracias por ver el video.